Hola, aquí con ustedes Carlos, espero esta vez si estoy grabando mi voz esta cosa Bueno, a lo que venía, últimamente en estos segundos minutos, o en la última hora, este enlace Este enlace que terminaron con dos signos de dinero, se ha estado compartiendo inevitablemente Un montón de veces, así es, podría decirse que es un nuevo virus de Facebook Me han contado los afectados que es una extensión para tu navegador Que se encarga de hacer todo esto, que se encarga de compartirlo automáticamente Solo miren este contador como aumenta cada segundo, o más bien cada recarga Cada que recarga la página, se ve como aumentar más y más y más Y bueno, está de sobre decir que ese es el número de veces que ha sido compartido en el enlace Y por qué se comparte tanto, es porque la extensión, este, se encarga de compartirlo automáticamente En tu navegador, sin tu permiso, sin ni siquiera necesitar una aplicación o algo así Es una extensión nada más para tu navegador y ya se pone a compartirlo automáticamente Así que, ¿qué les parece si lo probamos ahora mismo? O sea, yo mismo, para que no les mate la curiosidad y terminen cayendo en el virus Bueno, pues aquí vamos Así que para hacer esto Usaré el navegador Tor Browser que te permite navegar anónimamente por la red Y bueno, ya se sacó el enlace a la publicación Bueno, después de varios problemas, este, con la seguridad de Facebook Pude entrar Y vamos a entrar Le bajaré volumen a mis audífonos por si acaso Saliendo de Facebook Como había checado en mi iPod Me había dicho que el enlace ha sido denunciado como abusivo Así que, bueno Debería de bajar esto Debería de bajar el número de veces que se comparte Pero no, aún sigue creciendo Como podrán ver, aquí Sigue, sigue, sigue Y ya, sin saber cuándo parará Bueno, veamos Ya que la curiosidad mató al gato Según Bueno He visto cosas parecidas a esta Está algo falso Y no sé por qué tiene el logo de Skype aquí 3.611 personas online 3.611 personas llenas de virus Si es por el navegador No carga Si es por el navegador Esta cosa va a querer que voy a entrar a Facebook No me lo quiere cargar Voy a probar con otro navegador Me acaba de decir una persona atacada por el virus Que le bloquearon su cuenta de Facebook Bueno, no se la bloquearon Sino De esos bloqueos De que no puedes publicar No puedes publicar en tu muro O en En el muro de otros Simplemente no puedes escribir públicamente O para tus amigos Me damos aquí Uy, no quiere cargar nada Está raro No voy a hacer que solo sea compatible con Google Chrome Nada Pues nada Ni carga el video Ni nada Será por el Outblock Plus A ver Nada Según me había Con toda la gente Era de que Era de que se les reproducía el video Y luego les pedí instalar algo O no se si al revés Pero que luego ya no lo pueden desinstalar Ni bloquear Ni borrar las publicaciones que ya se hacía Digamos que está bien planeado el virus Así que para evitar Caer en virus O extensiones O scripts como estos Lo primero sería No instalar extensiones Ni plugins desconocidos Sin mucha información de ellos Que se ven así sospechosos O O que simplemente No tengan certificado de Google O no los estés bajando De la página de Google No conviene instalarlos Porque nunca sabes Que te vas a encontrar Dos No entrar en enlaces de Facebook Sin comentarios Porque bueno De los errores se aprende Pero puedes aprender también A costa de los errores de otros Tres No seas tan curioso Y cuídate Que la verdad Aunque estemos en 2013 Todavía siguen existiendo Softwares Maliciosos Spywares Y esas cosas Simplemente para crear publicidad O incluso Aún para hacerte daño Para borrar tu disco duro Que a mi me pasó hace poquito Y no solo borrarlo Sino también corromperlo Corromper el sistema operativo Corromper el disco duro entero Hasta tener que comprar otro A la fuerza Así que bueno Ya saben Cuídense en la red Y No se confíen tanto De Todos los enlaces Que van en Facebook Twitter O donde sea Chau